Este sábado, la máquina cementera confirmó como técnico al peruano Juan Reynoso. No pasaron ni 24 horas cuando se comenzó a hablar de posibles refuerzos. No faltaron, por supuesto, las especulaciones de jugadores peruanos o que ya tuvo. Según distintas fuentes, Juan Máximo Reynoso llegaría con nada menos que Santiago Ormeño, su goleador en el Puebla que puede vestir la blanquirroja si lo convocan a la selección peruana. ¿Debe ser convocado a la selección peruana? El defensor peruano Carlos Zambrano no tuvo su mejor partido en el clásico contra River Plate y recibió comentarios de todo tipo. En los primeros minutos no le fue mal. Dio el pase que inició la jugada del 1-0 de Boca. Igual, tampoco es que brilló. En la segunda parte, además, llegarían los problemas. Cuando Boca se quedó con 10, la presión millonaria se hizo más intensa. Entonces, perdió contra su marca en el área y le anotaron un gol. Solo minutos más tarde, un mal rechazo suyo acabó en el 2-1. Felizmente para él, Tevez asistió a Villa y llegó el empate definitivo. Los hinchas lo criticaron duramente. Acá les dejamos algunos fuertes comentarios. ¡Suscríbete al canal!